Con su venia, diputada presidenta, en Movimiento Ciudadano siempre vamos a abogar por la democracia y no hay mejor definición de democracia que la del poder en manos del pueblo. En ese sentido, es absurdo que quieran propiciar la incertidumbre jurídica y la opacidad administrativa, cuando lo que deberíamos estar haciendo es creando mecanismos de participación ciudadana y políticas públicas que le devuelvan a la ciudadanía el poder. No hay nada más engorroso para los ciudadanos que la burocracia. Deberíamos estar haciendo políticas públicas que disminuyan los trámites burocráticos del gobierno, sobre todo para aquellos ciudadanos que deciden invertir sus ahorros por el bien de México en la creación de empleos. Pero pareciera que al ciudadano presidente, como aquí le dicen, está siguiendo el manual del príncipe de Maquiavelo, porque todas las iniciativas que se envían a este poder legislativo se caracterizan por su ambigüedad en los conceptos y por tratar de controlar el poder político. Quiero decirles a los de la mayoría que son unos canallas, unos corruptos, unos traidores a la patria. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Espero que dichas frases no estén patentadas, porque no me gustaría que cierto diputado se sienta aludido y después quiera tomar la palabra. Por favor, presidenta, aquí me quieren amordazar, me quieren silenciar. Presidenta, por favor, dame la orden. ¿Quién quiere, Escobar? Continúe con su intervención y quienes están escuchando que lo hagan con el respeto y tolerancia que han mostrado en otros momentos. Adelante, diputado. Gracias. Cuando los de la mayoría estaban en la oposición, como en Movimiento Ciudadano o como en el PRD, eran los primeros en oponerse a toda ley o reforma que tuviera carácter de autoritarismo. Eran sumamente aguerridos. Mi respeto para lo que una vez fueron. Pero como bien dicen, el poder corrompe las conciencias de las personas. Y hoy se convirtieron en lo que antes tanto criticaban. También quiero decirles a los de la mayoría que son unos hipócritas, porque aquí vienen a rasgarse las vestiduras con discursos patrióticos de salvemos a Pemex. Pero cuando salen de este honorable recinto, son los primeros en ir a poner gasolina en esas empresas que tanto critican y que hoy quieren desaparecer. Ojalá que cuando salgan de aquí a llenar con gasolina sus coches, esos supercoches que compraron con el dinero de todos los mexicanos, le digan al despachador que los está atendiendo que tenga cuidado, porque es probable que en los próximos meses pierda su empleo gracias a la reforma que hoy pretenden aprobar. Porque esa reforma le da la autoridad al gobierno federal de expropiar la propiedad privada de los concesionarios. Y ya para terminar, para que no se sientan aludidos, porque veo que a varios les quedó el saco. A varios les quedó el saco. A los de la mayoría les digo que son unos hipócritas, porque traicionaron a la ciudadanía que votó por la esperanza del cambio. Que son unos corruptos, porque solo se volvieron títeres del gobierno en turno. Y ustedes saben que si le dan más poder al poder, como dice la canción, pues más duro nos van a venir a torcer. Y por último, les voy a decir que son unos canallas, porque se convirtieron en lo que antes tanto criticaban. Es cuanto, estimados compañeros. Gracias.